¿Cómo cambia el cerebro a lo largo de nuestra vida? ¿Cuáles son los valores normales de los volúmenes de las estructuras cerebrales? ¿Existen diferencias entre el desarrollo del cerebro de los hombres y el de las mujeres? Un estudio desarrollado por la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València y el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, ofrece respuestas a estas y otras preguntas. El objetivo de este estudio era sobre todo crear un marco de referencia para los volúmenes cerebrales, distintas estructuras cerebrales a lo largo de la vida, tanto para hombre como para la mujer. Este trabajo ofrece así una herramienta de gran valor para el diagnóstico de patologías neurológicas. Es una ayuda más ya que cuando uno hace una medida necesita tener un marco de referencia, un volumen de una estructura a los 37 años no es el mismo que a los 12 años, que a los 90. Entonces necesitas saber si realmente eso es mucho o poco para esa edad concreto y para ese sexo concreto. Con lo cual lo que hemos hecho ha sido utilizar una base de datos amplia de unos 3.000 sujetos sanos en los que hemos medido el volumen de esas estructuras cerebrales a lo largo de toda la vida, de forma que tenemos unas curvas de evolución y unos márgenes de referencia para saber si en un momento dado tenemos mucho volumen o muy poquito de una estructura concreta. El estudio de los investigadores españoles y franceses es uno de los más exhaustivos realizados hasta la fecha sobre la evolución del cerebro humano a lo largo de la vida. Es uno de los estudios en los que tenemos un mayor número de casos analizados, en torno a los 3.000. Sí que es verdad que no hay casos en los que se han hecho mayor número. Sin embargo, lo que hace único este estudio es el rango de edades, que va desde los 9 meses hasta los 90-95 años, que es algo que antes no se había hecho con una única herramienta, ya que se habían analizado periodos de 20-30 años con distintas herramientas y luego unificar todo eso es un problema. Además, el trabajo constata también diferencias existentes en la evolución del cerebro de los hombres y las mujeres. Se han obtenido diferencias, como por ejemplo que el cerebro de las mujeres madura un poquito más tempranamente que el del hombre, en cuanto a volumen se refiere, y como a la hora de envejecer, el cerebro de la mujer envejece un poquito más lentamente que el del hombre. Un hecho que se conocía pero que hemos constatado empíricamente en este estudio. Este estudio ha sido publicado en la revista Human Brain Mapping. Gracias. 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 Gracias.